El buque Tanque Moquegua ahora tiene un nuevo miembro en la flota. En esta oportunidad conocerás al segundo buque que tenemos en Naviera Petral. Es el Bomar Lynx que ha llegado al Callao para ser recibido. Ha llegado para incorporarse a la flota de Naviera Petral y nos acompañará por un periodo de hasta tres años haciendo las operaciones comerciales para Sounder Perú y otros clientes. El Bomar Lynx en esta oportunidad está ingresando al dique seco en el Cima Callao y siendo Naviera Petral una empresa responsable se va a realizar una evaluación e inspección general para ver en qué estado se encuentra el buque. Se trata de pasar una conformidad de que todo esté bien para que luego salga a atender el tráfico internacional de ácido sulfúrico y así aportar y participar también del desarrollo de Naviera Petral. Naviera Petral es parte importante de la cadena logística del ácido sulfúrico ya que recalamos más de 50 veces al año en los diferentes terminales en donde trabajamos. La tripulación también hace lo suyo y está terminando unos últimos detalles en la cubierta del buque. Naviera Petral es una empresa peruana comprometida con el desarrollo de la industria naviera nacional desde hace más de 30 años siempre al servicio de empresas peruanas. Contamos con los mejores profesionales peruanos en el rubro de transporte de químicos líquidos a granel y gracias al soporte técnico que tenemos nuestros buques operan los 365 días del año. Estamos siempre al día con las normas internacionales para el transporte marítimo de productos químicos y todo esto gracias al equipo humano que nos respalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!